Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús, nuestro salvador. Alabad a vuestro Dios, el que habita en las alturas, eres Padre y Creador, nosotros sus criaturas. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús, nuestro salvador. Porque nos liberó Jesús, nuestro salvador. Anunciemos hoy, aleluya, que nos liberó Jesús, nuestro salvador. Anunciemos a los hombres, que Dios es la salvación, y vivamos la esperanza, de nuestra resurrección. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, 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 aleluya, Gracias por ver el video.